Circulando por calle Juan Bautista Justo, Ciudad de Mendoza. Calle Paso de los Andes. Calle Alpatacal y Quantos. Calle Alpatacalinarios y Pocahieros! Calle Granaderos Calle Martínez de Rosas Circulando por Calle Juan Bautista Justo, Ciudad de Mendoza Calle Olascoaga Calle Tiburcio Venegas Calle Francisco Moyano Calle Martínez de Rosas Calle Belgrano